Hola a todos y a todas, mi nombre es Guadalupe Estefanía Rodríguez Peña y yo soy orgullosamente de Totleucan, Morelos, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y este 12 de agosto los invito a que me apoyen para ganar el certamen de Reina de las Vistas Patrias. Pueden seguirme en todas mis redes sociales como Instagram, TikTok también, en Facebook, estoy como Estefanía Rodríguez.